Música Estamos en mi estudio, B-Music. B-Music tiene el sentido de la terminología inglesa y también es un juego con mi apellido. Música Tengo una equipación profesional en la que puedes encontrar la microfonía que necesites, no imán AKG, Sennheiser, las marcas más punteras que estés buscando. Música También en cuanto a previos, tarjetas de sonido, etcétera, tengo la mejor equipación, Avid, Universal Audio... Mi formación durante estos años se ha ido ampliando. Lo primero que realicé fue un grado superior en sonido. Posteriormente hice un bachelor en producción musical. Y lo último que he hecho es un máster en gestión cultural. Música Durante estos años he trabajado en los mejores estudios de Madrid. Música Todas las series punteras que has podido ver en la tele, House, etcétera, etcétera. También discos de artistas de primer nivel como Malou, Alejandro Sanz... Música 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 Música